15 formas de transformar tus cartones de huevos usados. Huevos. Puedes coserlos, hacerlos en revuelto, freírlos. ¿A quién no le gustan? Aparte de estar deliciosos, los huevos vienen siempre en cartones que tienen miles de usos. Después de ver estas ideas, te darás cuenta de que tirar los cartones de los huevos es un desperdicio enorme. Aquí te dejamos unos cuantos trucos muy ingeniosos para su uso, convertirlos en juguetes, objetos decorativos, organizadores, etc. Otra ventaja es que, reciclando estos cartones, estás ayudando a proteger el medio ambiente. Uno, todo el mundo sabe que es muy fácil que el frigorífico se vuelva un caos, pero no volverá a pasar con esta ingeniosa idea. Dos, ¿quién se podía imaginar que los cartones de huevos pudiesen usarse para crear un complemento tan atractivo para tus paredes? Acabo de encontrar mi nuevo hobby. Tres, los cartones de huevos son perfectos también para guardar o transportar mini cupcakes u otros dulces pequeños. El resultado es encantador y súper útil cuando necesites llevar algo para picar a una fiesta. Cuatro, este cesto de frutas esconde un secreto. ¿Qué puede ser eso debajo del mantel de ganchillo? Cinco, esta caja de costura mantendrá tus botones y bobinas siempre en su sitio. Seis, si eres una de esas personas a las que le encanta reciclar absolutamente todo, ¿por qué desperdiciar un buen cartón de huevos? Siete, hacer chupa-chups de pastel es un divertido proyecto para el fin de semana. Después de echarle la salsa a las bolitas de pastel, un cartón de huevos son el lugar perfecto para dejarla secar. Ocho, introduce a tus hijos en la diversión del reciclaje con estos coloridos caimanes. ¿Qué otros animales se podrán hacer con un simple cartón de huevos? Nueve, demasiado pronto para un poco de inspiración de Halloween. Diez, los cartones de huevos son ideales también para organizar bolas de hilos. Once, un juego de colores. Un concepto muy simple que mantendrá a los niños entretenidos durante horas. Doce, esta idea no es nueva, pero funciona. Quedará precioso en una mesa de jardín. Trece, ¿y por qué no hacer unas trufas caseras y regalárselas a alguien especial? Un cartón de huevos es perfecto para estos casos. Catorce, organizar tu oficina será mucho más fácil si sigues este ejemplo. Quince, y en Navidad, se original y usa todos tus cartones para crear un árbol navideño. A tus hijos les encantará ayudarte en esta tarea. Como puedes ver, son muchos los usos que puedes darle a esas cajas de cartón de huevos que antes tirabas. Cuéntame en los comentarios si conocías estos usos y si lo pondrás en práctica. Espero que te hayan gustado estas ideas. Si es así, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nada. Hasta el próximo video.